La triste historia del toro Vieri. Quedó en la ruina, perdió el físico y después hizo esto. Cuando se escucha el nombre de Christian Vieri, a la mente se nos viene la imagen del toro que no daba balón por perdido, letal frente a la portería y que se mandaba unos golazos increíbles. Parecía tenerlo todo en la vida, fama, era un crack en la cancha, ídolo en su país, pegue y mucho dinero. Pero la realidad es que sus excesos y adicciones después de su carrera deportiva lo llevaron a tocar fondo, a vivir la otra cara de la moneda y enfrentarse ante la dura realidad de la ruina y la desesperación. Vieri comenzó a brillar desde inicios de los 90, en donde mostró una capacidad goleadora nata. Inició jugando para el Torino, pero después pasó al Pisa, Ravenna, Venecia y Atalanta. En un principio no encontraba la estabilidad en un club y llegó a jugar en 8 equipos en 8 años, en diversas divisiones, pero todo le comenzó a sonreír cuando llegó a la Juventus de Zidane y del Piero, en donde dejó en claro de qué estaba hecho. Su momento cumbre llegaría vistiendo la playera del Atlético de Madrid. En un año con los colchoneros se enamoró a toda España y en Italia ya era ídolo. Bobo, como era apodado, marcó 24 goles en la liga y se convirtió en Pichichi y es el único italiano que lo ha conseguido en toda la historia de la liga. A pesar de ello, Vieri siempre dijo que el dinero era algo que le gustaba y a base de billetazos escuchó ofertas para volver a su país y abandonó al Atleti cuando apenas había jugado un año con la rojiblanca. En su vuelta a Italia jugó para la Lazio, para después fichar por el Inter de Milán por 45 millones de euros, una cifra récord en aquellos tiempos. Aquí logró asentarse y jugar seis temporadas en la Serie A y se convirtió en el capo cañonieri de la liga italiana. Ya en esa época, el toro era conocido por ser mujeriego, amante de la vida nocturna y ser alguien explosivo en los vestidores, exigente con las directivas, lo cual acarrió varios problemas y salidas de clubes. Finalmente, para ya no andar de arriba a abajo, colgó los botines y se retiró a los 36 años de edad, con 259 goles marcados en 18 años de carrera, incluidos nueve tantos en dos copas del mundo con Italia, en Francia 98 y Corea-Japón 2002. Y como pasa con muchos jugadores tras el retiro, Vieri dio rienda suelta a la vida que de verdad le gustaba. Se fue a los excesos y a hundirse en sus vicios y adicciones, los juegos de azar y las mujeres. Perdió su imponente físico de toro y ahora lucía una tremenda barriga. Y fue entonces que empezó a sufrir en la parte económica, viendo cómo su fortuna se fue extinguiendo y yéndose de a poco a la ruina. Iba en caída libre y no veía forma de levantarse. Bobo siempre admitió que era un ojo alegre sin remedio y que a lo largo de su vida había tenido sus quereres con más de 200 mujeres, esto tan solo mientras era futbolista. Esto le ganó el apodo del Bomber, pero pues sí tenía su corazoncito y en una entrevista para el diario Marca, confesó lo siguiente. He amado a morir solo a Elisabetta Canalis. Puedo decirlo, ella fue el único gran amor de mi vida, el único que merece ser mencionado. Más allá de las mujeres, Christian cayó en problemas económicos debido a sus malas decisiones empresariales y su adicción al póker. Invirtió en restaurantes en Sydney, Australia, con su mamá, también en Italia junto a su amigo Cannavaro, pero ambos fracasaron. La empresa que creó junto a su madre, BPC, se fue a la quiebra y le provocó pérdidas de más de 16 millones de euros. Volteaba a ver la cartera, sus cuentas y las veía más pobre que nunca. Esos millones que se ganó jugando al fútbol se iban extinguiendo por sus excesos. El toro sabía que tenía que poner su vida en regla o de plano se iba a ir antes de lo planeado. Superó su adicción a apostar sumas exorbitantes en las cartas. En un momento de reflexión, admitió que no eran miles de euros los que había perdido apostando. Fueron millones los que había perdido en las partidas de póker. Fue entonces que decidió volver a lo que más le gusta, el fútbol. Tomó el curso de entrenador y pasó a ser comentarista de la cadena Bain Sport de Italia. Pero fue en Miami, donde renació de entre las cenizas como toda una ave fénix. En esta ciudad de Florida creó su propio torneo benéfico, el cual se llama Bobo Summer Cup, que reparte ganancias a diversas fundaciones que ayudan a los que menos tienen. En Miami comenzó su propio programa deportivo como comentarista, entrevistando a figuras como Don David Beckham. Impulsa torneos de voleibol de playa y tiene dos marcas de ropa para lucir todo el estilo Vieri. Uno de sus últimos proyectos fue sacar su lado fiestero, pero ahora como DJ rindiendo un homenaje a su amor por la vida nocturna. Formó su grupo de música House Electrónica, el cual lleva por nombre Bobo. Y pues sí, Vieri disfruta siempre de andar echando baile. Pero entre tantos excesos y recaídas, la verdad es que la vida le ha cobrado factura a Vieri, quien casi a sus 50 años luce bastante cansado de que se ve que ha disfrutado a veces de más de la vida. Pero eso sí, sigue teniendo buen humor y con mucho estilo y buen humor llevaba a cuestas su proyecto de comentarista en donde sigue hablando de lo que más le apasiona, el fútbol, opinando del acontecer de la cancha día con día. ¡Ay toro para rato!